Esto es parte de Ramírez Festeja, es parte de... no es solo el mural hermoso que vemos detrás, sino que este mural es parte, está inspirado en una canción, en una poesía, en una letra de Gonzalo Vélez, que va a ser la canción del año de Ramírez Festeja, como ya... es la cuarta, si no me equivoco, la cuarta canción referida a Ramírez que tenemos. Está presentándose en estas horas la canción. Está ahí en el horno, está saliendo, y bueno, esa música, esa letra, inspiró este hermoso mural que nos trae Isabel. Y que le han encargado a esta ramirense que ha vuelto al pueblo, creo, ¿no? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Muy bien, muy feliz de estar acá, y bueno, nada, una experiencia para mí muy enriquecedora, así que contenta con eso. Es difícil para los que no sabemos trasladar a una pared la letra de una canción, ¿no? No es una tarea tan sencilla la que te han encargado, me parece, desde mi ignorancia. Sí, es así, es complejo. Bueno, el tema de la comunicación siempre es compleja, ¿no? Captar lo que el otro está sintiendo, pero bueno, fue un trabajo en conjunto, eso lo quiero dejar así como súper claro porque creo que nada se construye solo. Entonces, compartiendo con Gonzalo mis impresiones a partir de lo que él también estaba creando en su mente, con el equipo también de los chicos, pensando ideas juntos, así que, sí, un trabajo conjunto. Bueno, parecido a los que se dedican a ilustrar libros, ¿no? Totalmente. Es lo mismo, ¿no? Sí. Isabel, ¿qué vas a mostrar aquí a través del mural? Contanos. Total, cuando salga la canción, ya vamos a tener una idea de qué se trata. Sí, está bueno, además, las personas que pasan me preguntan el porqué del mural y creo que está bueno también contarlo. Básicamente está inspirado en la letra que compuso Gonzalo, pero bueno, también pisé estos suelos, así que también hay impresiones mías, sobre todo cosas que se perciben y se extrañan a la distancia o se recuerdan, así que también hay muchas de esas impresiones. Y el estilo que estoy trabajando ya desde hace varios años es un poco la copia de mi trabajo en el aula. Soy docente a nivel primaria y secundaria. Así que bueno, los chicos fueron como influenciándome esta manera de trabajar, de contar historias sin tantos prejuicios de formas, de colores, y creo que es una manera interesante de contar algo desde una perspectiva también de infancia, de niño, y creo que lo que evoca Gonzalo y lo que estuvimos tratando de trabajar también va mucho en este discurso del ayer, del hoy, y bueno, una construcción hacia el futuro.